La Biblia dice en el versículo, nota conmigo en el versículo 2 de 2 de Tesalonicenses Que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu Ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca Ahora cuando dice el día del Señor está cerca está hablando de nuevo de ese periodo de tiempo Que le mostré si vamos a la imagen anterior que le mostré que es el periodo de tiempo De la señal de los siete años llamado gran tribulación de Mateo 24 que justo inicia Justo inicia cuando Cristo se reúne con la iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento Entonces qué quiere decir esto quiere decir que se están uniendo las escrituras para confirmar lo que va a suceder Esto es poderoso porque la Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 2 donde estamos Nadie, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Alguien diga apostasía, la apostasía viene, la apostasía Jesús lo dijo en Mateo 24 Se levantarán falsos cristos y todo lo demás y habrá principio de dolores En este momento en Australia búsquelo lo desafío hay uno que se llama el Mesías Dice que él es Cristo que él está ahora de nuevo aquí que él recuerda este líder de esta nueva secta En Australia lo acaban de hacer un documental recuerda cuando a él le clavaron los clavos Cuando fue crucificado recuerda el dolor que sufrió en la cruz, él recuerda las experiencias con los apóstoles Hay cantidad de gente yendo a Australia hay todo un campamento ahora en Australia Tierras que han comprado por múltiples acres y todos los que están llegando lloran Diciendo que uno recuerda que él era Pedro al lado de Jesús Otra mujer aparece y dice yo recuerdo que yo era María al lado de Jesús El mundo se está enmudeciendo en locura y en ceguera y está siendo seriamente engañado Por espíritus de demonios atención cuando hay manifestación de espíritu demoníaco En enseñanzas falsas y la gente sus emociones llegan a tal grado que está pasado el nivel de la lógica humana Es porque algo está pasando en los aires y la Biblia dice que a medida que aumenta el engaño y la mentira Que nadie nos engañe que nadie nos mienta porque se va a manifestar y se va a haber un levantamiento en todo Contra Dios, pueblo de Dios lo que estoy diciéndole los tiempos están aquí Dile a tu hermano los tiempos están aquí La primera cosa que quiero hablarles entonces es el awakening, el despertar La escritura dice en Efesios el capítulo 4 el versículo 13 Note lo que dice la palabra, la palabra del Señor dice Hasta que todos lleguemos, note conmigo A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Qué me dice eso a mí? Si usted lee el capítulo manteniendo en el contexto Efesios 4 es el capítulo de los ministerios Dios puso ministerios en la iglesia y dijo estos ministerios no serán para siempre No serán para siempre los pastores, no serán para siempre los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros La razón que he puesto ministerios es para que la iglesia y cada miembro de la iglesia Llegue a la medida, a la estatura, a la perfección de Cristo, a la plenitud de Cristo Dilo la plenitud de Cristo Entonces algo está pasando, mientras muchos se están enfriando Muchos se están apostatando, muchos se están alejando Muchos se han apartado de la iglesia La verdadera iglesia está viniendo a la plenitud de Cristo Hay un crecimiento acelerado en la iglesia de creyentes Que realmente están creciendo Y aunque tienen pocos años están llegando rápidamente a la estatura del varón perfecto Y la razón que eso está sucediendo Es porque cuando el tiempo se va cortando Dios acelera todo lo que está haciendo en la iglesia Hay un dice pastor porque Dios está acelerando las cosas en la iglesia Les está acelerando porque el tiempo a la iglesia se le está terminando Toca el que está tú le dices, el tiempo a la iglesia se le está terminando Tenemos que entender que cada vez que una dispensación va a terminar Las cosas se aceleran Y entonces la iglesia está entrando a un periodo de avivamiento No toda iglesia, no todo lugar Pero la iglesia verdadera Donde hay creyentes que están buscando La razón de esto es viene una manifestación Alguien diga manifestación Vamos a la imagen de avivamiento Viene una manifestación en el tiempo final Alguien diga una manifestación en el tiempo final La manifestación del tiempo final no va a ser conciertos No va a ser eventos Yo creo en eso, me gustan eso Pero la manifestación del tiempo final va a ser la manifestación de la gloria de Cristo en la iglesia Recordemos que a medida que el mundo se hundía más en pecado en los tiempos de Noé Noé estaba construyendo el arca y más se avivaba a terminar el arca La voz que estamos oyendo los siervos de Dios en este tiempo es apresúrate a terminar el arca En otras palabras apresúrate a impulsar la iglesia Que entre el último que tiene que entrar porque la puerta se va a cerrar Dile que está a tu lado Que entre el último que tiene que entrar porque la puerta se va a cerrar Y entonces viene un gran avivamiento de manifestación Romanos 8, alguien lo tiene Romanos 8 capítulo 8 versículo 16 Sígame, sígame aquí porque la razón que tengo que decirle esto es porque el tiempo es corto Y la profecía es profunda Romanos capítulo 8 versículo 16 Alguien lo tiene ya, lo encontró Gloria a Dios La palabra del Señor dice claramente en el versículo 16 Nota conmigo que dice el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados Atención con eso Está a punto de que viene la glorificación de todo cristiano Voy a repetirlo, alguien lo captó allá atrás Estamos cerca de la glorificación de todo cristiano Mi hermano tu cuerpo está a punto de ser transformado a gloria Tu vida está a punto de ser elevada a un nuevo nivel Y la vida dice todos seremos glorificados Pero hay un testimonio del Espíritu en los hijos de Dios Esto es importante porque si un cristiano no está sintiendo El mover del Espíritu de Dios en su vida Es tiempo de preocuparse, es tiempo de correr, arrepentirse, acercarse a Dios Decir Dios que pasa que no estoy sintiendo tu Espíritu Santo dentro de mí Porque el Espíritu Santo en estos tiempos finales Se va a estar moviendo, avivando el corazón del cristiano Y le va a indicar por la palpitación de su corazón Que algo está a punto de suceder Espero que te haya gustado este video Y que haya sido de mucha edificación para tu vida Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial